Música Vivimos en un mundo quebrantado Aunque Dios creó al mundo en un estado de perfección La humanidad se rebeló en contra de su Creador Y eso ha dejado consecuencias desastrosas La gente está acosada por problemas abrumadores Enfermedades, dolor, muerte, tristeza y pecado Una de las manifestaciones significativas de la caída Es la experiencia cultural de la epidemia de las enfermedades mentales Cada vez más personas son diagnosticadas con depresión clínica Disorden bipolar, trastorno límite de la personalidad Esquizofrenia y ataques de pánico Nuestra cultura da por sentado que la gente diagnosticada Con una enfermedad mental está atrapada Condenada a luchar por el resto de su vida en contra de un problema Sin experimentar jamás un cambio real y duradero Como cristianos sabemos que eso no es verdad Vivimos en un mundo quebrantado Pero Dios ha invadido ese mundo con el poder La luz y la esperanza de su Hijo Jesucristo Jesús vino para redimir a este mundo caído Y todo lo que hay de malo en él El poder de Jesús va más allá de su capacidad de hacer que usted entre al cielo El poder de Jesús va más allá de ayudarle con los pequeños problemas de su vida Jesús vino para empoderar el cambio en esos cambios extremos de dificultad Ya sea que usted se vea atormentado con ataques de pánico O esté pensado en suicidarse Jesús le puede ayudar Queremos mostrarle cómo En 2014 la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados Lleverá a cabo la Conferencia Anual de Consejería Bíblica En la Grace Community Church en el sur de California El tema de nuestra conferencia es El Evangelio y las Enfermedades Mentales Estamos dando todo lo que tenemos en esta conferencia Para mostrarle a la iglesia cómo Jesús puede traer sanidad A aquellos que experimentan los problemas más extremos de enfermedad mental Si quiere aprender cómo ayudar a las personas con problemas serios Esta conferencia es para usted En ACBC queremos mostrarle cómo la palabra de Dios y la gracia de Dios Se abren camino en la desesperación de la enfermedad Con la luz del Evangelio de la Gloria de Jesucristo